Y dentro de las responsabilidades que tiene el doctor de urgencia, porque vamos a detener un poco porque es como lo que más le preocupa a la comunidad y porque de repente hay percepciones que a lo mejor están siendo erróneas. ¿Cuáles son las responsabilidades del doctor de urgencia? Bueno, el médico de urgencia, como su nombre lo indica, está a cargo de atender y de responder todas aquellas situaciones que en forma espontánea o bien por la llegada a través de un móvil del SAMU o un móvil de ambulancia de alguna comuna, cierto está ahí ganado un paciente. Su misión fundamental entonces es la atención de los pacientes que están en la sala de espera de la urgencia de acuerdo a la categorización que yo comentaba recién y que tiene que ver con determinar aquellos factores críticos que hacen que un paciente esté más grave que otro. Y sobre esa base entonces, cierto, determinar quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Esa es la labor fundamental del médico de urgencia. Y en ciertos horarios, particularmente en el horario nocturno, cumplir con esta función de monitoreo con respecto de otros pacientes cuando el caso lo requiera. Eso es en general la actividad que realiza. ¿Y en relación al personal administrativo, por ejemplo, cuando uno va y lo atienden ahí en la ventanilla? Sí. ¿Hay alguna capacitación en relación a la gente para hacer esta atención de público? Bueno, evidentemente que sí, capacitaciones sin duda que las hay y las han habido desde mucho tiempo a la fecha en distintas ocasiones y en distintas temáticas. ¿Y hay una evaluación de los procesos? Hay una evaluación de los procesos y también hay una evaluación de los funcionarios que se hace anualmente. De hecho, ahora el 21 de septiembre nosotros partimos con nuestro proceso de evaluación funcionaria regular, anual. Y por lo tanto, tanto los procesos como los funcionarios se evalúan. Ahora, uno no puede desconocer que en ocasiones, probablemente, algunas respuestas o algunas formas de atención no sean las más adecuadas. Uno no puede decir aquí se hace todo bien y aquí se hace todo maravillosamente o como la gente lo esperaría. Toda vez que nosotros tenemos que ser muy honestos y muy transparentes en señalar que en más de alguna ocasión hay alguna conducta que se aleja de lo que nosotros quisiéramos o de lo que nosotros hemos instruido, ¿cierto?, como una buena atención. Sin embargo, también hay que decirlo que el porcentaje mayoritario, abrumadoramente mayoritario, es de buena atención y de una atención adecuada a las condiciones que se están otorgando en ese minuto. ¡Gracias!